Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Dani, en el vídeo de hoy te quiero enseñar a tejer esta mantita a crochet, súper súper fácil de hacer y muy rápida. Me tomó solo 6 horas tejer esta mantita de un tamaño considerable, así que si yo puedo tejerla en 6 horas también lo puedes hacer tú. Antes de comenzar con este vídeo tutorial no te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y recuerda que tienes el link en la descripción de este vídeo a mi blog. Ahí vas a encontrar todos los detalles sobre este tutorial, las medidas, los materiales y todo lo que necesitas saber va a estar ahí en el blog, así que como siempre te dejo el link en la descripción del vídeo. Y ahora sin nada más que agregar vamos a comenzar con el tutorial para tejer esta hermosa mantita. Bueno vas a necesitar primero que todo un gantillo de 12 milímetros, tijeras, aguja lanera y para el hilo yo voy a estar utilizando este de la marca Yarn Inspirations, es Bernat Blanket y es este tipo chenille. La verdad es que es un material muy muy suavecito, si no encuentras puedes utilizar cualquiera de categoría 6 super bulky o super agultado. Yo utilicé 4 ovillos de estos que vienen 300 gramos aquí para que tengas también la cantidad y el color que yo he utilizado es el dark teal o azul verde oscuro. Bueno para comenzar con tu mantita vas a empezar con tu cadeneta de inicio y para esta cadeneta vamos a necesitar un total de 68 cadenetas, valga la redundancia vamos a necesitar 68 para este tamaño que es de 56 x 60 pulgadas lo que es 142 cm x 152 cm. Así que continúa entonces tejiendo tu cadeneta de inicio hasta que tengas 68 y esto como te digo es para este tamaño en específicos. Bueno ahora vamos a comenzar con el punto y estamos tejiendo el punto Herringbone, si no sabes cómo se hace ahora te lo enseño. Aquí te lo muestro al principio y ahora ya te lo explico. Es muy simple, es como si estuvieras tejiendo un medio punto alto. Vas a hacer una lazada, pasa tu ganchillo, trae hebra y ahora vas a pasar esa hebra por el primer anillo en tu ganchillo. Luego coges hebra y pasas por los dos restantes. Lo vamos a hacer una vez más. Coges hebra, pasas el ganchillo, traes hebra, pasas por esa primera hebra en tu ganchillo. Luego haz otra lazada y pasas por las dos restantes. Y así de simple se hace el punto Herringbone de medio punto alto. También ustedes saben, es conocido con muchos otros nombres, hay personas que lo tejen distintos, pero lo vamos a dejar así por ahora. Y este básicamente es el único punto que tienes que saber para tejer tu mantita. Ahora cuando vayamos a la vuelta número 2, esta va a ser la vuelta que vamos a repetir. Vamos a subir con una cadeneta al aire, das vuelta a tu trabajo y en este primer espacio disponible que hay por aquí, vas a hacer el punto Herringbone. De esta manera. Y vas a continuar entonces tejiendo vueltas y vueltas y vueltas hasta que alcances los 152 centímetros. El patrón específico y la cantidad específica de vueltas lo encuentras en mi blog. Como siempre el link en la descripción del video. Y una vez que hayas terminado, entonces así ya has terminado tu mantita. Ahora quiero mostrarte cómo es que yo uno los hilos con este tipo de material cuando se me acaba un ovillo y quiero unirlo con otro. Vamos a poner nuestros hilos mirando en direcciones opuestas. Este es del ovillo antiguo y el otro es del ovillo nuevo. Y ahora lo que vamos a hacer es un nudo, vamos a agarrar una esquina, una de las puntas perdón, y vamos a hacer un nudo en el otro hilo del otro ovillo. Hacemos un nudo, amarramos bien ahí, bien firme. Luego tomamos la otra punta, esta de acá, y la vamos a atar a la otra hebra. Hacemos también un nudo simple, no tiene que ser nudo doble, triple, nada, con un nudo simple basta y sobra. Ahora vamos a tirar ambos costados, ambos hilos, los tiramos hasta que los nudos se junten en el medio de esta manera. Y ahora, créelo o no, por más que tires no se va a romper. Así que ahora toma tus tijeras y córtalo lo más cerca que quieras del nudo, porque te aseguro que primero se rompe el hilo antes de que se desarme el nudo. Córtalo muy bien. Y ahora te puedes dar cuenta que ha quedado también un nudo bastante pequeñito. No se va a notar nada de nada de nada en tu tejido. Y puedes unir hilos como quieras, de esta manera, si es que no te gusta esconder las colas de hilo. Y como este hilo es súper gordito, este nudo pequeño no se va a notar en tu tejido para nada. Y así de simple ha sido esta mantita. Simplemente tejiendo el punto Herringbone a lo largo de todo tu proyecto. Esto es muy fácil y como te digo, es un regalo perfecto para esta Navidad. Así que estás a tiempo de empezarla a tejer. La puedes tejer ahí mientras ves una serie, una película o donde quieras. Y no te vas a demorar nada, te lo aseguro. Si te gustó este tutorial, no te olvides de suscribirte al canal. Dale like a este video y cuéntame en los comentarios, por favor, si te gustan este tipo de proyectos. Si quieres que sigas tejiendo más mantitas o qué otro proyecto te gustaría ver. Yo siempre leo sus comentarios e intento responderlos todos. Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye!